Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en este momento conectados en esta videoconferencia el día de hoy. Vamos a tener el gusto de tener aquí con nosotros, tenemos con nosotros al compañero Clemente Guido, él es director del Patrimonio Histórico y Cultural de la Alcaldía de Managua, pero además de eso es un compañero estudiador, historiador y escritor, sobre todo de todo lo que tiene que ver con los históricos de Nicaragua, de grandes personajes. El día de hoy la conferencia va a estar basada en la vida, obra, la dimensión que como mujer, Blanquita Arauz, Blanquita Estela Arauz, Pineda, tuvo en la vida nicaragüense. Nuestra heroína nacional, este gobierno la ha definido como heroína nacional. Heroína desde el punto de vista institucional, pero también heroína desde el punto de vista del corazón de los nicaragüenses. Ella, eso, el día de hoy por eso, hoy nos acompaña el compañero Clemente Guido y está con nosotros también para saludar a toda la juventud, el compañero Oscar y esperamos que esta videoconferencia la aprovechemos, sobre todo por ese conocimiento amplio que tiene el compañero Clemente Guido y sepamos nosotros, pues, tomar de ahí y contextualizarlo. También ella tiene, la podemos ver desde varias dimensiones, la dimensión política, la dimensión desde el punto de vista de la participación de la mujer, que es importante, y la otra es también la dimensión pedagógica también, porque nos enseña, nos da enseñanza, y entonces desde esa perspectiva la tenemos que ver. Esta videoconferencia, al finalizar, se pueden hacer intervenciones bastante concretas y aportes, no precisamente preguntas, pero sí pueden hacer aportes. Entonces yo dejo con usted al compañero Oscar, miembro del Equipo Nacional de Juventud Sandinista y responsable del Movimiento Cultural Lionel Rugames. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros de Juventud Sandinista, funcionarios que están conectados con nosotros a través de esta videoconferencia, compañeros de la embajada que también se encuentran con nosotros, reciban de parte de Juventud Sandinista el 19 de julio, de parte del Coordinador Nacional de Juventud, Milton Ruiz, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y agradecidos nosotros por ser parte de estos espacios de formación, donde vamos a destacar a nuestra heroína y a nuestras heroínas también, a todas las mujeres que se han destacado, a Blanca Araos, que representa a cada una de las mujeres que se han destacado en esta lucha revolucionaria. Nosotros contentos de estar conociendo, de estar aprendiendo, de estar informando, sobre todo en estos tiempos donde nuestro pueblo necesita más esperanza, más acompañamiento, saber de que hubo mujeres, sobre todo, que dieron su vida por este legado que tenemos ahora del Frente Sandinista, que dieron su vida por todas estas bondades que tenemos a través de nuestro gobierno y que representan para nosotros un pilar fundamental y ejemplo a seguir como jóvenes nicaragüenses. Así que agradecemos a los compañeros del Ministerio de Educación, compañero Clemente Guido, que tiene la admiración total de parte de la juventud sandinista, que hemos aprendido muchísimo con él a través de muchas videoconferencias, a través de sus libros, a través de sus investigaciones y escritos que ha hecho y que también ha representado una compilación general y muy buena, por cierto, de cada una de la representación histórica y cultural que tenemos en nuestro país. Así que un saludo de parte de todos nosotros y atento, don Clemente, a la conferencia de hoy. Muchas gracias por siempre estarnos guiando con su sabiduría y con todas las investigaciones que usted ha hecho sobre este y muchos otros temas. Así que a continuación nos vamos a dejar con el compañero Clemente Guido para conocer más, aprender mucho más sobre esta historia de Nicaragua y lo que representa a la mujer para nuestra historia, que es algo sumamente importante. Así que lo dejamos sin más preámbulos con el compañero Clemente Guido. Buenas tardes a todos, compañera Raudes. Gracias por esta invitación de parte del Ministerio de Educación. Nos sentimos honrados, compañero Oscar y todos los compañeros aquí presentes y aquellos que están allá, en todos los lugares del país, por todos lados. Les cuento que es la primera vez que doy una videoconferencia de este tipo, o sea, con esta tecnología tan avanzada para mí, ¿verdad? Y generalmente doy las conferencias de tú a tú con los profesores, con los muchachos. Así que me perdonan si me pierdo en algún momento en la relación con ustedes que están del otro lado. Voy a procurar adaptarme a la tecnología en este momento. Así que muchas gracias por esta oportunidad. No puedo dejar de iniciar este encuentro con ustedes, pues lamentando la muerte de nuestro queridísimo Otto de la Rocha. Yo creo que toda Nicaragua está de luto, pero también, como decía la compañera Rosario Murillo ayer, dada la vida rica que Otto nos legó a los nicaragüenses, pues no debe ser un luto en el sentido tradicional, sino más bien una actitud de esperanza de este hombre que nos dejó tanto. Y con él seguiremos adelante en los próximos años de nuestra vida, porque Otto va a estar ahí con nosotros siempre, con sus canciones, con sus interpretaciones teatrales. Así que a Otto, que nació el 23 de agosto del 33, en Ginoteca. Un saludo a los ginotecanos que están por allá y que murió ayer, 25 de mayo del 20. También, un ginotegano, muere ayer, un hombre de la trascendencia de él, justo el día que nace Blanca Arauz, en 1909. Así que, Otto, gracias por tus servicios a Nicaragua. Otto, muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. No voy a decir que guardemos un minuto de silencio porque estamos en televisión, pero yo creo que en el corazón todos llevamos ese minuto de agradecimiento por Otto de la Rocha en Nicaragua. Bueno, pues para iniciar sobre el tema de hoy, tenemos estos datos biográficos generales que quiero dar sobre Blanca Arauz. En primer lugar, la pregunta es, bueno, ¿y por qué vamos a hablar de Blanca Arauz? En primer lugar, una razón legal y una razón moral. La razón moral es porque es una heroína nacional, como dijo la ministra, del corazón de los nicaragüenses. Desde antes de ser declarada legalmente heroína nacional, Blanquita ya era una heroína para todos los nicaragüenses. Y desde el punto de vista legal, la ley número 897 declara a Blanca Arauz heroína nacional de Nicaragua. El artículo 1 de la ley dice, Declárese heroína nacional a Blanca Arauz Pineda, por el papel fundamental que desempeñó en la gesta libertaria del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, mediante sus indicaciones y participación en las estrategias militares, la dirección de la comunicación, la promoción del establecimiento de la paz y haber contribuido a la gestación, organización y conducción de la cooperativa agrícola del río Coco Wigwili. Creo que el artículo primero de la ley no nos limita, Blanquita Arauz, al papel de la compañera militante del general Sandino. Ahí está la dimensión general de Blanca Arauz. Escuchemos bien el artículo 1 donde dice, porque ella participó mediante indicaciones y participación en las estrategias militares. Recordemos cuando el general Sandino va a atacar Ginoteca en la guerra civil, antes de la guerra por la soberanía nacional, y dice el general Sandino en un escrito que se reúne con quién, con Blanca Arauz, para definir la estrategia de ataque de Ginoteca. O sea, no es simplemente, Blanquita, pásame el café. No, ¿qué va a hacer? Está muy lejos de hacer eso. Blanca, vení, vamos a ver cómo es la estrategia para tomarnos Ginoteca. Y eso lo dice el mismo general Sandino. No es un cuento de camino, es general Sandino hablándonos de ella en uno de sus escritos. Ahora, Blanquita es un personaje que por sí misma, ¿verdad? Tiene sus propias cualidades y son algunas de estas las que vamos a mencionar. Ella nace en Ginoteca el 25 de mayo de 1909, o sea, el día de ayer estaría de 111 aniversario de natalicio. Ella se incorpora al general Sandino, a la lucha del general Sandino desde la guerra civil, antes de la guerra de la defensa y la soberanía. Desde ese punto de vista, recordemos que ella se casa con el general el 18 de mayo del 27 y que el ejército defensor se funda el 2 de septiembre del 27. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ella no aparezca en la lista de los... eran 29 con él, ahí está Blancaraus. Entre los 29 con él, ahí está Blancaraus. Y aunque ella no aparece en la lista de los que firman el acta constitutivo del ejército defensor, ahí está Blancaraus, ya esposa del general Sandino, compañera de combate del general Sandino. O sea, a Blanquita no la saquemos de su contexto, ¿verdad? De su contexto de vida que ella tuvo en ese momento. Ella se incorpora a la lucha desde antes, desde el 27, a inicio del 27. Ella juega un destacado papel organizando las comunicaciones del Estado Mayor. Todos sabemos que decir comunicaciones en un ejército es decir vitalidad. Un ejército sin comunicaciones correctas es un ejército que pierde. Pierde de entrada, no puede ganar nunca. Y Blanca tenía a cargo no solo un telégrafo, como la vemos generalmente pintada o retratada, Blanquita con un telégrafo. No, es que ese telégrafo era una red nacional, sobre todo en la Segovia de Nicaragua, de comunicación, de la red de espionaje del ejército defensor de la soberanía nacional. Que nunca hay que olvidarse que había una red de espionaje en todas las comarcas y cantones. Había alguien que informaba al ejército defensor. Aquí van los machos, por aquí pasaron los machos, van para allá los machos. Y Blanquita hacía el papel, no solo de recibir esa información codificada y transmitírsela al general Sandino, sino también de enviar información falsa al enemigo. Enviar información incorrecta al enemigo para que se confundieran y esperaran al general Sandino pasar por un lugar, cuando realmente le iba a kilómetros de distancia de ese lugar. Entonces, la desinformación también era parte de la estrategia de comunicación de Blanca Arauz, en su rol militante de un miembro del ejército defensor de la soberanía nacional. Nunca perdamos de vista a Blanca Arauz como miembro del ejército defensor de la soberanía nacional, jefa de comunicaciones y por lo tanto de la red de espionaje que tenía el general Sandino en todas las Segovias de Nicaragua, inclusive más allá de la Segovia. Ella después también se convierte en gestora de los procesos para el establecimiento de la paz, siendo secretaria del Estado Mayor de Sandino. Le toca a Blanquita Arauz hacer el rol de intermedio entre el nuevo gobierno que fue electo posteriormente en el año de Zacasa, Juan Bautista Zacasa, ya cuando Moncada entrega el poder Zacasa es con quien negocia Sandino la paz, y Blanca hace el rol de negociación de intermedio. Ella trae y lleva, y precisamente en uno de esos viajes es que ella se cae de la mula estando embarazada y posteriormente esa caída le va a repercutir posteriormente en su fallecimiento el 2 de junio del 33. Un año de paz, cuando ya los marines se han ido a Nicaragua, pero que ella está haciendo todavía las gestiones por las violaciones de los acuerdos de paz que estaba haciendo la guardia contra el ejército defensor. Y ella se organiza también, es parte de la organización de la primera cooperativa agrícola de Guiwili, donde se está forjando una nueva sociedad, una sociedad diferente. Recordemos que el general Sandino no simplemente hace un planteamiento militar de sacar a los yanques de Nicaragua, hace un planteamiento absolutamente nuevo, de creación de una nueva forma de pensamiento político, de una nueva forma económica, y de hacer de Nicaragua algo totalmente nuevo y diferente. Y precisamente esa es la razón por la que asesinan a Sandino, porque significaba algo totalmente nuevo para Nicaragua. Al margen de las paralelas, liberal-conservador, que tradicionalmente pues se habían intercambiado el poder y al final de cuentas resultó que tan vendepatria y entreguista fue Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, que eran conservadores como lo fue el liberal Moncada posteriormente, y peor todavía. A veces nos olvidamos en la historia de que Sandino pelea contra un gobierno conservador prointervencionista solamente año y medio, y que pelea contra un gobierno liberal prointervencionista, que fue el de Moncada, por cuatro años seguidos. O sea, mucho más tiempo de combate contra un gobierno liberal pro-yanque que contra un gobierno conservador pro-yanque. No hay diferencia entre uno y otro, ¿verdad? El tiempo no importa, pero vamos a que a veces nos olvidamos y creemos que fue una lucha frontal contra el conservatismo. No, pues contra los vendepatrias. Y ahí no había ni liberal ni conservador, eran vendepatrias, que le entregaron la patria a Estados Unidos en bandeja de plata, de oro, diría yo, se le entregaron. Y Sandino fue el único, y sus hombres y sus mujeres fueron los únicos capaces de decir no, Nicaragua no se vende, Nicaragua no se entrega, Nicaragua no se regala. Nicaragua es digna, es soberana. Entonces tenemos una blanquita pues haciendo todos esos roles y una blanca Arauz que el 2 de junio del 33, a consecuencia de esas complicaciones del parto y de esa caída, de esa gestión de paz que había estado realizando, pues pierde la vida. Tenemos a esta blanquita, nuestra blanquita perdiendo la vida, ese 2 de junio. Hoy quiero pasarles un video de cuatro minutos, para que sepan que dura cuatro minutos, ¿verdad? Este video es un poema, es un poema de Blanca Arauz dirigido al general Sandino. Es un poema muy poco conocido. Probablemente algunos de los que nos están escuchando nunca lo hayan escuchado, nunca lo hayan visto. Hoy lo van a poder tener con ustedes. Lo escribió Blanquita a Sandino. ¿De dónde salió este poema? Bueno, pues lógicamente, de su hija, de Blanca Segovia. Blanquita Segovia tiene cantidad de cosas que creo que todavía guarda por ahí, ¿verdad? Y poco a poco va soltando. Y una de estas cosas, la familia de ella lo entregó, digamos, al pueblo de Nicaragua hace como cinco años. O sea, que este poema es de reciente conocimiento. Y va a estar declamado por una artista nuestra, una joven que trabaja con nosotros en la alcaldía de Managua. Milagrito, ¿verdad? Que es una persona muy especial para nosotros. Así que quiero, si podemos, pasar el poema de Blanca Arauz dirigido al general Sandino. Habla mi cabeza vencita. Está lejos del bien de mi vida. Haciendo más profunda mi tristeza. En medio del letargo en que me hallaba, te vi en mi sueño aparecer, sonriente y tranquilo. Te miraba diciéndome, hoy te amo más que ayer. Un beso de pasión correspondí a aquella frase tan dulce y cariñosa y te dije, eres todo para mí. Con tu amor y tus besos soy tú. vente, en tus brazos me tomaste y en éxasis profundo yo miraba los vivos ojos con que ayer amaste el corazón de tu pobre amada. Unidos, pues nuestros corazones sentían una fecha inexplicable. ahí no existían aflicciones, solo gloria y amor incomparables. En mis oídos resonó el canto delgado que vino a interrumpirme. Desperté y mi dicha se tornó en llanto y así quise en un abismo hundirme. Tu espíritu quizás me acompañaba en este momento de felicidad y así al mío reanimaba a descansar en mi horrible soledad. A gusto los sueños me revelan el cariño que tú sientes por mí. Dudo, pero siempre por el aire vuelan los besos que yo envío para ti. bien, que acabamos de ver es un poema de Blanquita Arauz dedicado al general Sandino que muy pocas personas conocen. Él lo tenía y lo tiene el original bajo su propiedad Blanca Segovia hija del general Sandino y de Blanquita y la familia Sandino y ellos muy amablemente lo pusieron a la orden del pueblo de Nicaragua hace unos cuatro años atrás y pues en esta oportunidad tuvimos la dicha de contar con un milaguerito Benedict para que lo declamara y pues ahí lo tienen disfrútenlo verdad yo no sé si algunos de los que nos están viendo graban este programa ojalá que lo hagan porque estas cosas no las van a dar en la librería muchos de los que estamos dando acá no hay donde irlo a comprar no hay donde irlo a conseguir todavía sin embargo ustedes los del Ministerio de Educación tienen un excelente portal y yo quiero invitarlos a todos tal vez redundante no no creo nunca redundante encuentro a veces sorpresa y por eso yo digo vayan a su portal del Ministerio de Educación busquen en el portal del Ministerio de Educación algo que se llama biblioteca digital y dentro de la biblioteca digital que ustedes tienen que es magnífica biblioteca digital van a encontrar varias colecciones la dirección de cultura y patrimonio le ha donado al Ministerio de Educación con todos los derechos de autor de sus autores 70 libros digitales 70 libros y nosotros esperamos que ustedes los aprovechen y dentro de esos 70 libros hay 29 libros que son dedicados al ejército defensor de la soberanía nacional al general Sandino a Blanquita Arauz a las mujeres del ejército defensor de la soberanía nacional a los generales que hicieron posible esa lucha antiimperialista antiintervencionista 29 revistas y libros digitales si ustedes no van a esa fuente es porque no quieren definitivamente no quieren pero tienen la fuente en su propio Ministerio de Educación al cual felicito porque realmente tener un portal tan rico no solo por los 70 libros que nosotros les hemos dado la cantidad cientos de libros que tienen pedagógicos didácticos vale la pena así que si quieren tener acceso a la biografía de Blanquita Arauz a la discusión en la asamblea nacional sobre por qué declarar la heroína nacional a la ley de Blanca Arauz la revista número 16 de esta colección Sandino vive que son 29 revistas está dedicada precisamente a Blanca Arauz solo tienen que acceder al portal después de la conferencia bajan la revista o bajen toda la colección y ahí la tienen una invitación cordial verdad cómo vio el general Sandino su amor y su relación conyugal con Blanca Arauz hay una carta del general Sandino que también publicamos en esta revista que les acabo de mencionar donde el general Sandino pues habla de ella dice el general yo conocía ya conocía yo a Blanca Arauz dice el telegrafista del pueblo de San Rafael era una chica muy simpática de 19 años de edad el frío de los llanos de Yucapú que es casi polar después de los tres referidos combates en ese lugar me vi obligado por el frío a desocupar las posesiones de Yucapú reconcentrando a mi fuerza en San Rafael del Norte desde ahí desplegué nuestras actividades teníamos establecida la recomunicación telegráfica en los dos departamentos a excepción de la propia ciudad de Ginoteca en casa de Blanca me hospedaba con mi estado mayor allí mismo estaba instalada la oficina telegráfica eso que están viendo ahí en la televisión es el acta de matrimonio de Blanca Arauz y el general Sandino del 18 de mayo de 1927 y ahí está el general pues con Blanquita largas horas de día dice Sandino y hasta de la noche permanecía yo frente a la mesa en que trabajaba Blanquita mis conferencias eran muchas por telégrafo con las diferentes partes de los departamentos mencionados así me enamoré de Blanca y fue mi novia es decir a punta de trabajo todos los días ahí frente a Blanquita la Blanquita bien bonita chavala se enamoró el general Blanca ya sabía de mi llegada y no quiso estar en la mesa del telégrafo entonces él está relatando que en una ocasión sucedió esto en su lugar trabajaba un hermano suyo que también es telegrafista entregué mi caballo a un asistente y pasé sin ayudantes a la sala creyéndome encontrar en ella Blanca pero no estaba y en su lugar me recibió Lucila una de sus hermanas le pregunté por Blanca y me invitó a que pasara a tomar una cena que ella en persona me preparaba ojo eh esta técnica de la cocina desde la época de Sandino Blanca me recibió con un beso diciéndome que Lucila había ofrecido a la Virgen de Mayo una misa de tropa el día que yo llegara sin novedad le di las gracias por los buenos sentimientos de su hermana y le ofrecí que para el segundo día a las 8 de la mañana estaría listo mi ejército para ir al templo a oír la misa ofrecida por ella enviamos exponerle nuestro propósito al cura del pueblo y él aceptó gustoso celebrar la misa era un cura de apenas 22 años un sacerdote joven de 22 años los gastos de la misa se hicieron por mi cuenta y al segundo día a la hora fijada mi ejército iba a misa respetuosamente durante la ceremonia de la misa hubo salvas de fusilería y ametralladora la misa estuvo regia yo mismo estuve a oírla o sea el general oyendo a una misa que le ofrecía Lucila la hermana de Blanquita la familia de Blanquita porque habían regresado bien recuerden que estamos hablando de que estos hechos están sucediendo antes de que se funde el ejército defensor de la soberanía nacional Sandino imagínense que el 4 de mayo fue la la acción vendepatria de entregar a Nicaragua de parte de Moncada a los yanques reconociendo un gobierno golpista como era el de Adolfo Díaz 4 de mayo y Sandino se casa el 18 de mayo o sea que ya ese noviazgo ya tenía sus meses ya tenía sus meses atrás y por otro lado dice Sandino que el día 18 del mismo mes cumplí 32 años de edad y ese mismo día contraje matrimonio con Blanca en el templo de San Rafael del Norte es muy divertido lo que cuenta Sandino sobre su matrimonio dice él a las 2 de la mañana el 18 repito de mayo de 1927 me dirigía al templo con Blanca y los padrinos en medio de un acompañamiento familiar los habitantes del pueblo no sabían que nosotros nos casamos eso creía Sandino solamente al jefe del día le había ordenado que no interviniera si miraba abrir las puertas del templo en las primeras horas de la madrugada a la hora anotada en que me dirigía al templo el ambiente estaba frío y neblinoso que era para casarse pero bueno era por seguridad seguramente encontramos la iglesia profusamente iluminada respiré el olor del incienso y los sirios que ardían el olor de las flores que adornaban el templo y los perfumes diversos que llenaban el aire me recordaban los días de mi infancia el cura me invitó a la confesión este cura debe ser el mismo porque en San Rafael es el mismo chalo de 22 años me confesé dice Sandino lo hice sinceramente los padrinos y nosotros nos postramos ante el altar blanca vestía traje y velos blancos y corona de azahares yo tenía mis armas al cinto y vestí un uniforme de montar de gabardina color café y botas altas de color oscuro seis de mis ayudantes me acompañaron a la iglesia cuando salen del templo en la calle dice Sandino me sentía como nuevo me parecía ir caminando en el aire un general Sandino enamorado y dice en el atrio de la iglesia había 10 caballos ensiados eran del jefe del día y sus ayudantes en la esquina en una calle ya habían muchos muchachos de mi ejército que nos felicitaban en nuestra pasada cuando entrábamos a casa de blanca se escucharon en todo el pueblo disparos de fusilería pistolas y ametralladoras hechos sin mis consentimientos pero comprendí que eran motivados por el entusiasmo de mis muchachos y no dije nada por todas partes se escuchaban entusiastas vivas y nos llegaron innumerables felicitaciones no participé en mi matrimonio al público porque quisimos que fuera un acto de absoluta intimidad dos días después abandoné a mi esposa para internarme en la selva segoviana donde he permanecido peleando en defensa del honor de mi patria esto dice Sandino sobre su encuentro con blanca como la conoció esa foto es muy interesante allá al fondo de todos esos compañeros misquitos que ven ustedes ahí y Mayagna allá al fondo está Blanquichita miren trasladándose por el río no es una mujer que está ahí solamente en el telégrafo sino que se moviliza en las fotos anteriores habíamos visto a Blanquichita en el chipote con el general Sandino y su estado mayor y también habíamos visto a Blanquichita en las montañas segovianas ella siempre estuvo ahí al lado del general Sandino y ella sufre cárcel también no creamos que Blanca no fue apresada cuando Moncada asume el poder y como una medida para tratar de hacer doblar el general Sandino doblegarlo le captura a Blanca a Blanca perdón a Blanquistela se la captura y se la encarcela y Sandino amenaza a Moncada y le dice liberala o te va a llover sobre Managua es decir ese era el colmo ya pues como no podían con Sandino van y capturan a la esposa de Sandino y la meten en las mazmorras de la guardia nueva que estaban haciendo creada por los yanques aquí en Managua y también allá en el norte de Nicaragua y Sandino amenaza con atacar las ciudades si no le liberan a Blanca y entonces le entró Canillera a ya sabemos a Moncada y la liberó pero no una vez estuvo presa Blanquista estuvo presa como dos o tres veces unas más otras menos pero la mayor fue esa y Sandino tuvo que acudir a la amenaza de decirle soltala o te lleve fuego sobre las ciudades y él hubiera cumplido perfectamente con eso quiero pasarles un video de tres minutos este más pequeño que el otro esta es una carta del general Sandino a Blanca es una carta bastante impresiona cuando uno la escucha hay que escucharla con mucho criterio porque es una carta dirigida de Sandino a Blanquita ya en los momentos crudos de la guerra contra los yanques entonces escuchemos bien esta carta que le escribe el general Sandino a Blanquita Blanquita ¿sí? aquí el lema del general Sandino carta de mi esposo para mí al fin esperando saber de él después de tanto tiempo y ¿cómo está él? él está bien muy bien Sandino Sandino en la montaña Sandino en la Segovia Sandino en el Chipote Sandino con nosotros qué bueno voy a mandarle un mensaje con usted dígale que le manda todo su amor muchos besos y muchos abrazos la flor más linda de San Rafael y que ni el tiempo ni la distancia harán que yo me olvide de él dígaselo a él personalmente yo le diré 3, 2, 1 hoy recibí tu carta fecha 15 de agosto próximo pasado la que te contesto con el mayor placer que puedas imaginarte no sé cómo contestar a tus lamentas sé que no te hago feliz pero te diré que cuando te propuse matrimonio fue inspirado por el mayor deseo de amarte con todas las fuerzas de mi corazón y jamás me imaginé que las circunstancias me pondrían en el caso de ser causa de tu intranquilidad y que llegara a tanto tu desesperación que pudieras pensar en el suicidio aunque tú dices que no te quiero yo deseo convencerte de que a pesar del mucho amor que te tengo puede uno sacrificarse tal como lo estamos haciendo hoy nosotros los que llevamos el arma al hombro defendiendo con desesperación nuestros derechos de hombres libres ya que jamás podremos aceptar el yugo de la esclavitud por cobarde prefiero perder tu amor y morir en la lucha abierta contra el asesino invasor antes que permitir que tú yo y nuestros hijos si los tuviéramos sobreviviéramos en el apropio que solamente pueden aceptar los cobardes e irresolutos el amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte de que para ser felices para que seamos felices es merecer que el sol de la libertad brille en nuestra patria no solo la traición y el oro triunfa también con más razón triunfará la justicia sé optimista ten fe en Dios y Él nos ayudará a libertarnos para que mañana cuando estemos juntos y el mismo Dios nos obsequie un niño Él bendiga la memoria de su padre que con inquebrantable voluntad le preparó patria y libertad los piratas se irán de nuestro territorio y ni ellos mismos podrán dar después una explicación de lo que les obligó a derrotarse nuestro triunfo será confidencial tú Blanquita y mía recibe un millón de besos y un diluvio de abrazos mientras me doy el placer de estrecharte en mis brazos personalmente tuyo Augusto César Sandino El joven que aparece en esta declamación es otro joven valor de Managua se llama Brian y él también ya se bachiró ya están en nivel universitario ambos ambos están estudiando en la universidad pero siempre con nosotros esa carta es al Sandino es bien impresionante dirigido a Blanquita en momentos difíciles de la guerra contra está iniciando la guerra contra la intervención norteamericana esta carta tiene fecha más o menos 6 de octubre de 1927 eso significa que ya se atacó Cotal ya se atacó Telpaneca ya se creó el ejército defensor de la soberanía nacional a diferencia de la de la carta anterior donde es mayo y todavía el ejército no ha creado el ejército sino que está planteándose qué vamos a hacer frente a esta este pacto que hicieron ya en esta carta de octubre la cosa ya está peleaguda y el 6 de octubre imagínate dos días después va a ser el primer derribo del primer avión norteamericano de los marines el 8 de octubre del 27 o sea ya es un momento diferente y en este momento ya Sandino ha tenido mucho cuidado de mantener ya con seguridad a Blanquita su esposa en la zona de Ginoteca perdón de San Rafael y todavía ella no la detectan como el agente principal de información e inteligencia eso va a ser posterior pero aún así él le dice pues que el amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte de que para ser feliz para que seamos felices menester que el sol de la libertad brille en nuestra patria o sea es un mensaje profundo de amor a Blanquita pero de amor a Nicaragua y le dice si optimista ten fe en Dios él nos ayudará a libertarnos para que mañana cuando estemos juntos y el mismo Dios nos obsequie un niño escribió niño pero le salió niña Blanquita Segovia ¿verdad? él bendiga la memoria de su padre que con inquebrantable voluntad le preparó patria y libertad o sea es un poema de amor también esta carta del general Sandino a su esposa ¿verdad? ¿ya? dice después le dice no quiero que vengas en este momento en octubre Sandino está en el chipote todavía el chipote no ha sido localizado por las tropas norteamericanas lo van a localizar hasta en enero 26 del siguiente año del 28 dice no quiero que vengas por la cosa la cosa no es tan fácil como te la imaginas no me hables de celos ¿cómo? no me hables de celos le dice el general a Blanquita porque ya te he dicho que yo sé lo que hago y además oigan esta frase el general a la Blanquita te debes convencer de que te amo que eres tú mi esposa y de nada te servirá gastar sal en el mar yo soy tu mar en mi confía que barro yo creo que ninguno de estos chavalos de ahora le tiraría una carta hacia su novia como lo hizo el general no les creen es lo peor pero la Blanquita si le creyó a Sandino y Sandino lo dijo yo soy tu mar en mi confía o sea no desperdicies no gastes sal en el mar yo soy tu mar para que quieres más ahí está el general verdad un hombre enamorado de Blanquita tan enamorado de Blanquita que cuando ella muere años después ya en tiempos de paz ya en el 33 Sandino escribe una un telegrama unos días después ella murió el 2 y el 10 de junio del 1933 Sandino le escribe a María Cristina Zapata de Managua un telegrama que es muy impresionante sobre ese amor del general Sandino a Blanquita dice con respeto y cariño he recibido sus enérgicas frases de condolencia por la desaparición de mi inolvidable esposa no obstante el dolor que me embarga en estos momentos reconozco en sus frases y vibraciones de libertad me permito decir a usted ser siempre la abanderada la abanderada perdón de los derechos emancipadores de la mujer nicaragüense mi esposa Blanquita pereció en el parto a consecuencia de golpes de golpes recibidos al caer de una mula cuando nuestro cuartel general se conducía a esta población trayendo mis instrucciones de concertar la paz que culminó el 2 de febrero del corriente año o sea del 33 ya con el gobierno de Juan Bautista Zacasa no de Moncada Moncada nunca quiso negociar con Sandino y Sandino nunca quiso negociar con los yanques así de simple ahí está la carta mirenla ustedes en pantalla ¿verdad? nuestra hija dice Blanca Segovia porque él le quiso poner el nombre de Segovia por la Segovia donde había combatido todos esos años traerá en sus venas como herencia amor y por lo mismo capitaneará el feminismo nicaragüense en su época recibid con vuestro comité interamericano de mujeres mi aprecio fraternal Augusto C. Sandino Augusto C. Sandino este telegrama es histórico es muy importante en él el general Sandino reconoce el carácter heroico de Blanquita una mujer por la paz es él quien nos dijo esta mujer es heroína no fue un antojo posterior no fue una cosa inventada por nosotros el mismo general desde entonces dijo esta mujer es una heroína y murió por la causa de la paz por la causa de la paz yo quisiera mostrarles a esa niña de la que él está hablando en ese en ese momento hay unas imágenes que tenemos me gustaría ya ir finalizando esta parte de la intervención ahí está Blanca Segovia la hija del general Sandino con Blanca Arauz con el coronel Santos López esta foto es histórica Blanquita Segovia sufrió represión y persecución de parte del somocismo lo primero que el somocismo le ofreció y esto lo sé por palabras directas de su familia es comprarla comprarla la hija del general Sandino hubiera sido un gran éxito para Anastasio Somoza García y cuando ella rechaza esa pretensión ella vivía en Corinto tiene que huir de Nicaragua y se cruza Honduras y posteriormente la revolución cubana ya en los años 60 la acoge como una hija de Sandino digna representante de la lucha antiimperialista de Nicaragua y el comandante Carlos Fonseca ahí es donde hace conexión con Santos López y Santos López lo nutre de toda la lucha sandinista o sea entre Sandino y Carlos Fonseca hay varios enlaces y uno de esos enlaces es Santos López que fue el hombre que protegió a Blanquita en Cuba y a su familia mientras estaban en Cuba recordemos que cuando Santos López muere en Cuba es declarado por el comandante Fidel Castro comandante de la revolución en Cuba y es sepultado allá y después traído a Managua y aquí está en el parque central miren esa foto histórica cortesía de la familia Sandino Walter principalmente nos ha hecho llegar esta foto este hombre que está a la derecha el segundo de la derecha en la pantalla es Salvador Allende y la mujer que está a su lado es Blanca Segovia en Cuba en un congreso panamericano de la lucha antiimperialista o sea no estamos hablando de una hija del general que se fue a su casa o que se quedó en su casa o que recibió las ofertas del somocismo y se volvió somocista nada de eso estamos hablando de una heroína otra heroína diría yo de una mujer que fue consecuente con su papa con su mamá y con ella misma y que es consecuente incluso el día de hoy ahí está ella en Cuba con sus hijos cuatro uno de ellos falleció lamentablemente allá en Cuba y sobrevivieron tres que son los que están en la foto siguiente creo yo y ahí yo me enredo porque este es Augusto el primero de izquierda a derecha Augusto, Walter y Julio creo que no me equivoqué y se me equivoqué pues todos son Sandino Augusto el de la izquierda Walter el gordito de en medio y Julio son los tres hijos nietos perdón hijos de Blanquita Segovia nietos del general Sandino y de Blanquita nietos de Blanquita Araos ahí están los descendientes todos ellos toda esta familia consecuente igual que los nicaragüenses consecuentes con esa tradición de lucha del general Sandino y de Blanquita Araos que es heroína nacional no por ser la esposa del general Sandino sino por todos los méritos que hemos mencionado en esta conferencia y que además fue una muy buena esposa del general Sandino le cocinaba rico además además de ser la telegrafista además de ser la miembro del ejército tenía esa biblioteca así que creo yo que con esto pues no hemos terminado el tema yo creo que si ustedes quieren estudiar más sobre este tema vayan al portal del Ministerio de Educación busquen la biblioteca digital y en esa biblioteca digital busquen la colección Sandino Vive 29 revistas la número 16 está dedicada a Blanca Araos y la número 17 a las mujeres del ejército ofensor de la soberanía nacional que no solo fue Blanquita pero muchas otras mujeres que ahí mencionamos en esa revista y que ustedes pueden estudiar muchachos de la juventud sandinista el movimiento cultural en el Rugama profesores estudiantes destacados y yo con gusto volveré a este ya vi que es fácil hacer esta cosa no es tan complicada digo yo a saber cuántos errores se han cometido en el transcurso pues pero aquí estamos pues a la orden siempre para cualquier otro tema que tenga que ver con nuestra soberanía nacional y quiero terminar diciendo lo siguiente de qué ejército fue miembro Blanca Araos del ejército defensor de la soberanía nacional quien es el único heredero de ese ejército defensor de la soberanía nacional nuestro ejército de Nicaragua de hoy no fue la guardia nacional la guardia nacional fue creada por el imperialismo y fue derrotada en el 79 y se volvió contra la contra después se volvió y después fue derrotada nuevamente por el ejército de Nicaragua y el que está hoy que se llama ejército de Nicaragua no nace solamente institucionalmente en el 79 nace cuando Sandino firma y sus generales firman el acta constitutivo del ejército ofensor de la soberanía nacional hay continuidad histórica entre el EDSN y nuestro ejército nacional por lo tanto escúchese bien sancionar al general del ejército entre comillas lo de sanción de parte del imperialismo norteamericano ni es nuevo ni nos asusta porque el ejército del ejército el jefe general del ejército de Nicaragua es un continuador del general del ejército defensor de la soberanía nacional y por lo tanto lanzarle una agresión al general del ejército es lanzársela a todo el ejército y todo ese ejército está nutrido por el pueblo de Nicaragua por lo tanto es una agresión al pueblo de Nicaragua y por lo tanto es una continuidad de las agresiones del imperialismo norteamericano contra el pueblo de Nicaragua y el ejército defensor de la soberanía nacional que fue se convirtió en frente sandinista guerrillero y ahora es nuestro ejército nacional y esa es la historia y en la cuenta de otra manera es porque es que piensa a la manera de lo otro es decir de los que están a favor del imperialismo norteamericano no es el caso nuestro no es el caso de los que estamos ni de los que están del otro lado de esta pantalla espero Nicaragua primero Nicaragua con amor luego de haber escuchado esta disertación que hizo de manera magistral nuestro compañero Clemente Guido abordando el tema este tema tan importante para los nicaragüenses que orgullo en Nicaragua tenemos tenemos nosotros fuente inagotable de heroísmo fuente inagotable de egoísmo mujeres hombres en este caso el aniversario de Blanquita Estela Arauz Pineda que debemos nosotros retomarlo en esta circunstancia en estos momentos sigue vigente su heroísmo su pensamiento libertario su pensamiento independentista su pensamiento de ser una compañera porque cuando se habla de compañera es acompañar va más allá del título de esposa sino que es la compañera de Sandino que no se destaca no se destaca únicamente aunque es muy importante el hecho de que ella haya sido la telegrafista de San Rafael porque esos mensajes cifrados esa información que ella compartía con él fue su cómplice fue su compañera guerrilla como dice el compañero Guido ella fue parte del ejército defensor de la soberanía patria desde esa trinchera desde la trinchera de la comunicación de la información entonces es vigente todo lo que ha expresado el día de hoy el compañero Guido es vigente y debemos de sentirnos orgullosas las mujeres y los nicaragüenses por supuesto tenemos fuentes inagotables de heroísmo de héroes de heroínas que nos hacen ser justamente eso que somos hoy un pueblo digno un pueblo trabajador un pueblo que no se rinde ni se vende un pueblo que nosotros como Ministerio de Educación quiero yo hacer esta acotación somos responsables de que nuestras generaciones estas y las que vienen sigamos nosotros incorporando en nuestra enseñanza porque una cosa es informal y otra cosa es enseñar en nuestro sistema en nuestra forma de educar educar en patriotismo que esto es efectivamente retomar toda esta vida y obra de estos hombres y mujeres valiosos en este caso Blanquita Raú que a pesar de tantos años de no estar físicamente con nosotros su pensamiento su historia nos hace sentirnos vivos nos hace sentirnos orgullosos también entonces yo quisiera que a lo mejor si alguien quiere hacer un aporte bastante concreto porque ya tenemos al tiempo más o menos apretado pero de todas formas si alguien quiere hacer un aporte se lo dejamos para que y si no podrían escribir como dicen al compañero porque nosotros vamos a seguir en estos procesos de aprendizaje vamos a seguir por eso también nos sentimos orgullosos y agradecemos profundamente al compañero Clemente Guido porque eso es un orgullo también tener hombres como él que nos refresquen a nosotros que nos informen que estudiosos en la materia que también nos impulsan a nosotros a leer como dice el Ministerio de Educación tiene una biblioteca digital donde encontramos gran cantidad de información pero no solo información pedagógica académica sino que también una información histórica que nos ayuda a fortalecer nuestra convicción nuestra dignidad también entonces dejamos para que si alguien tiene algún aporte y pueda tal vez abordar referido a este tema esta semblanza que hizo el compañero Clemente Guido es un ped .. Gracias. Wwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwaterwater ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo no voy a hablar. Sí, la escuchamos, Iri. No. Sí, buenas tardes. No es Iri, es por acá Tatiana. Lo que pasa es que en mi máquina se cayó la conexión. Me parece muy interesante lo que acabamos de escuchar, aunque tuvimos algunos problemas con el audio. Y como bien usted decía, ministra, considero que seguir el legado de Blanca ayudaría a las nuevas generaciones a mantener todo lo que es el testimonio y trabajar incluso desde las escuelas, quizás en algunas escuelas, consumirse la cátedra, cátedra Blanca Arauz para dedicar un poco a través de las nuevas generaciones, a profundizar en la vida y en la obra de esta valiosa mujer. Sugeriría eso. Sí, Iri. Compañera de la delegación de Chontales, por favor. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante de Iri. Sí, muy buenas tardes. Nuestra estimada ministra y a nuestro historiador, a nuestro compañero de la juventud también que está con nosotros en esta videoconferencia. Es importantísimo el tema, de parte de acá, de la intereducación en el departamento de Chontales, que estamos casi 200 personas en todo el departamento, escuchando y participando de esta videoconferencia. Creemos que es una muy buena oportunidad que tenemos, haciendo uso de la tecnología y conociendo un poco, porque para nosotros es un tema bastante desconocido y aún que muchos que somos de la rama de historia, de sociales, pero es un tema que para mí es muy importante que se siga promoviendo. Máximo es que en el Ministerio de Educación una alta cantidad de personas, de los trabajadores de educación somos mujeres. Es importante reconocer la valiosa participación en la defensa de la paz y de la revolución de nuestra heroína Blanca Arauz, la que no se pierda en la historia, sino continuar hablando de este tema. Lo considero todavía que fue muy poco. Hablando de este tema, vamos a continuar leyendo y continuar fortaleciéndonos. Y que el compañero Clemente no sea la primera vez que esté con nosotros, sino que queda comprometido desde hoy para que estén varias conferencias con todo el personal. Solo en Chontales estamos 200, imagínense, casi 200, 198 personas. Estamos escuchándonos. Entonces, a nivel nacional somos muchos y aquí en Chontales necesitamos bastante para alimentarnos de estos temas, para nosotros poder profundizar nuestro modelo y la participación de la mujer también. Entonces, muchas gracias y un saludo especial. Omar, a Omar, a Omar. Omar Cortedano, concreto, compañero. Buenas tardes, compañera, ministra, compañero Clemente y compañero de Juventud Santillista. Es importante rescatar el valor y la entrega de la mujer nicaragüense expresada en nuestra heroína nicaragüense, Blanca Estela Arauz. Y recordar que estos aspectos fortalecen el patriotismo desde la educación y el intercambio de conocimiento, experiencia, pero además la raíz y la sangre de todo nicaragüense, hombre y mujer comprometida con la liberación, con la libertad y con la revolución que nos heredó a través de su lucha el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Y a través del ejemplo de Blanca y muchas mujeres del ejército defensor de la soberanía nacional, de la guerrilla nicaragüense, del Frente Sandinista y Liberación Nacional, se patentiza hoy el compromiso de nuestro gobierno y de nuestro Ministerio de Educación de rescatar los valores que enastecen a Nicaragua y al mundo para ser siempre sandinista, ser nicaragüense, patriota, leal y sincero, como dijo el general Sandino. Muchísimas gracias compañero Clemente, compañeros de Buentud, compañera Miriam Raúl, de Ministra de Educación. Bueno, dejamos hasta aquí las intervenciones, ¿verdad?, por los tiempos, pero el desafío ahí está, que sigamos informándonos de los diferentes medios y por supuesto que no va a ser la última vez que va a estar con nosotros el compañero Clemente Guido. Claro que vamos a aprovechar su sabiduría, su sapienza, su forma de investigar que tiene, porque nos gusta a nosotros también, además es una forma didácticamente muy bonita de aprender. Estos tiempos de COVID nos dan la oportunidad de utilizar ese tipo de tecnología y no crea, don Clemente, a todos nos, también nos deja de sorprender esto, pero ahí vamos y esperamos. Gracias infinitas en nombre de la comunidad educativa, gracias infinitas por este aporte y a todos los compañeros y compañeras que estuvimos conectados, un abrazo, a seguirnos cuidando, por favor, a guardar las medidas, yo creo que debe de ser el pan nuestro de cada día, cualquier tarea que estemos haciendo, que sea un mensaje que lo demos siempre, desde la escuela, con nuestro modelo, a cuidarnos, a cuidarnos y a cuidarnos, y a tener confianza que este gobierno está al frente de esta situación y que gracias, afortunadamente, tenemos un sistema de salud preocupado, robusto también, pero con un modelo donde todos nosotros somos parte. Entonces, un abrazo para todos y para todas. Oscar, no sé, Oscar, si vos querés. Gracias. Bueno, gracias, no, simplemente agradecer a los compañeros, compañeras, y a todos los compañeros que han estado conectados con nosotros, definitivamente un aprendizaje enorme para la juventud, que cada día queremos conocer más sobre nuestros héroes, y cada día queremos conocer más sobre ese legado que dejó cada uno de nuestros héroes, y heroína, en este caso, para poder formarnos, seguirnos formando y seguir trabajando en Pro de Nicaragua. Téngalo claro que nosotros, como juventud, recibimos esta herencia, esta herencia de amor en Nicaragua, como lo mencionaba don Clemente, esta herencia de patriotismo, esta herencia de solidaridad, de amor, de estar conectado, a pesar de, mirábamos, en ese momento, me venía a la mente, cuando don Clemente nos presentaba esos videos, cómo ellos, en este momento, nosotros estamos conectados a través de la tecnología. En ese momento, la tecnología era el telégrafo, en ese momento, la tecnología eran las cartas, y en ese momento la tecnología era la visita, y aún así, el amor a Nicaragua, y el amor que se tenía también el general Sandino y Blanquita, pudo más que cualquier cosa que estuviera, y queriendo impedir esa gran hazaña de nuestro general, y ese gran compromiso que tenía para poder vernos a nosotros como un pueblo libre, como un pueblo comprometido, como un pueblo que podemos gozar hoy de todas las mieles, de toda esa sangre derramada por cada uno de esta gente comprometida, y que hoy nos permiten vivir en esta Nicaragua en libertad, en esta Nicaragua donde está permitido soñar y cumplir nuestros sueños. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, a todos los que estuvieron conectados con nosotros también en este día, y muy contentos, y esperamos también que nos sigan invitando, que sigamos siendo parte de estas conferencias, porque nos interesa conocer mucho más de ese legado del Frente Sandinista, que nace desde ese sueño, ya ahora cumplido, gracias a nuestro general Sandino. Simplemente de esa forma, no sé si don Clemente quiere cerrar de alguna manera. Sí, no, agradecerle nuevamente a la ministra, a todos los compañeros del Ministerio de Educación, Movimiento Cultural en Rugama, Juventud Sandinista, a los que están del otro lado de la pantalla, porque nos han dado este tiempo precioso de ustedes, también se los agradecemos mucho, y pues cuenten conmigo. Aquí voy a estar, no sé, si quieren volvemos mañana. Solo hay que venir la agenda y ya está. Y si no, pues allá voy para Chontales, o para Ginoteca. Le dicen a Harold que me dé rayo y voy de viaje. Muchas gracias. Gracias.